Hoy, en El Explicador, varios trabajos publicados en revistas de prestigio revelan progresos espectaculares en la oncología moderna. Las técnicas involucradas podrían tener otras aplicaciones muy atractivas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo publicado en una revista de prestigio revela el primer caso documentado de un error ligero en la teoría general de la relatividad. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.